La copa menstrual tan mencionada, ¿qué es y cómo se usa, Gabriela? Bueno, Ginette, sobre el tema, nuestra especialista nos habla hoy de eso. Buenas noches a nuestra queridísima doctora Lilian Fonder y bienvenida a Noticias de Cien. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la copa menstrual. La copa menstrual es un recipiente que se utiliza para que la sangre menstrual caiga ahí. La mujer menstrua, y eso es un proceso normal, totalmente fisiológico, desde la primera menstruación aproximadamente entre los 9 y los 16 años y la última menstruación que es por encima de los 50 años en general, con excepción de que estemos embarazadas o de que tengamos alguna complicación. Entonces menstruar es lo más normal. Estar en contacto con la sangre es lo más normal, porque todas las mujeres menstruamos periódicamente aproximadamente entre 3 días a 7 días. Entonces la copa menstrual se coloca dentro de la vagina. Esto es una copa de silicón, por lo tanto las posibilidades de que hagas un proceso alérgico son muy pocas. La mayoría de las mujeres no son alérgicas al silicón. Esta es una talla medium, hay talla small, o sea pequeña, mediana y talla grande. Y eso va a depender, la pueden usar todas las mujeres, incluyendo aquellas mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales. ¿Cómo se utiliza? Tú la vas a doblar, la puedes doblar en U o la puedes doblar en B y la vas a introducir dentro de tu vagina. Si no conoces tu vagina, esa es la mejor oportunidad para que tú la conozcas. La vagina es un espacio finito, o sea tiene un fin y va a chocar con el cuello de la vagina. Entonces, la copa menstrual se utiliza desde la llegada de la menstruación. Como tienes la menstruación, entrarla va a ser mucho más fácil porque actúa la sangre como un lubricante. Entonces, al principio, los primeros días, los primeros 3 días, que es el periodo donde más sangra, te la vas a cambiar cada 3 o 4 horas hasta que tú manejes tu ritmo. Luego, ya los últimos días, la menstruación es de menor cantidad y puede durar hasta 10 horas con ella, o sea, ponértela en la mañana y quitártela en la noche. Claro, si son los primeros días en los que tú conoces cuál es tu ritmo, pues te la cambia cada 2 o 3 horas hasta que tú conozcas. La ventaja que tiene es que está ranurada y por lo tanto tú puedes ver exactamente la cantidad del flujo menstrual porque a veces pensamos que sangramos mucho, que sangramos poco. Otra ventaja que tiene es que no va a resecar las paredes de la vagina, ni va a producir irritación en la vulva. ¿Por qué? Porque las toallas sanitarias producen irritación. El tampón, que también es muy cómodo, pero reseca toda la vagina. Entonces, la copa no la reseca. Además, la copa ayuda al medio ambiente porque puede durar hasta 10 años la misma copa. Es mucho más económica. Entonces, el miedo de cómo lavarla. Es muy fácil lavarla. Simplemente te quitas la copa, la lavas en la llave que tengas a mano y vuelve y te la pone. Se te quita la menstruación, tú hierves agua, el agua hervida, la apagas, pones la copa, la enjuaga 3, 4 minutos y luego la guardas hasta tu próxima menstruación. Es como cuando te pones un arete. Al principio es incómodo y luego se te olvida que lo tienes. Es lo mejor que hay hoy en día para la menstruación, para el medio ambiente y sobre todo para tu bolsillo. Ojo, puedes tener relaciones con ella y ni se nota. Doctora, muchísimas gracias. Sin desperdicios. Sin desperdicios, doctora. En pantalla, en los contactos de nuestra queridísima doctora Lilian Fonder. Usted puede seguir enviando sus preguntas y el tema que usted quiere que ella aborde a la consulta arroba noticias s y n punto com. También puede llamarla al 809-763-1779 y seguirla en su cuenta de Instagram como arroba Lilian Fonder. Recuerden que ella tiene un nuevo consultorio en Nuevo Centro. Además de la UCE, está en Nuevo Centro para mayor comodidad para todos sus pacientes.